La desinformación, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que los periodistas en general, pero también los comunicadores que tienen grandes números de seguidores, pues tenemos una responsabilidad especial, una responsabilidad de verificar los datos. Porque creo que en esta era, ¿no? Donde todo mundo puede estar dando información sobre un mismo tema, cualquier persona puede subir un video de hace tres años haciéndolo pasar por uno verdadero, las voces confiables se están volviendo a convertir en relevantes, ¿no? Pasamos por una etapa en la que parecía que, bueno, pues ya no se necesita, ¿no? No se necesita tener referentes porque la información está allá afuera. Bueno, la desinformación ya demostró que no, que sí se necesitan asideros de donde podamos tomarnos para decir, oye, pues voy a buscar a este medio de comunicación, a este periodista al que sigo, a esta persona que comunica bien, para ver si es cierto, a ver qué es lo que está diciendo. Pues creo que ahí hay una responsabilidad particular. Creo que algo que le ha hecho muchísimo daño a la conversación pública son los bots y el anonimato, no tanto por el anonimato en sí mismo, sino por las identidades falsas del Internet. Porque uno no ve... Las tendencias de repente que meten tanto ruido, ¿no? Meten tanto ruido. Y la verdad es que uno no ve el mismo nivel de coraje fuera del Internet que en el Internet. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? No somos las mismas personas las que estamos ahí que las que estamos fuera. Yo creo que sí hay una parte en la que es mucho más fácil lanzar un insulto cuando nadie está viendo tu rostro y no tienes que dar la cara. Pero también hay mucho que no es cierto. No es cierto que ese nivel de coraje del Internet sea real. Tal vez es la misma persona multiplicada por 100 cuentas generando un ambiente hostil. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que se tiene que discutir y decir, bueno, realmente, ¿quiénes somos los que estamos discutiendo ahí? ¿Realmente esa es la plaza pública? ¿O qué otros espacios de discusión puede haber? Pues como esto, ¿no? Donde estamos de frente y estamos hablando y realmente podemos discutir ideas sabiendo quiénes somos y respondiéndonos, ¿no? Gracias.